¡Hola, Samon! ¡Hola, Monki! ¡Bienvenidos de nuevo por aquí! ¿Qué tal están? ¡Muchas que no nos pasaste! Yo les he de decir una cosa. Vamos a ver. Hice una pequeña encuesta en Instagram pidiendo consejo para traer hoy por aquí. Vale, les puse como 6. Les he puesto una encuesta y ustedes han elegido, pues bueno, el Fall Guys ha ganado por mayoría, pero vamos, por mayoría bastante, ha ganado... ¿Cuál más ha ganado? Luego, entre la Monash y el Bloom 3D6 también hay más, 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 más. Pero es que yo he puesto en las Day. He puesto el Overcooker. Iba ganando el Overcooker, pero una cosa que yo dije, pues me he descargado el Overcooker, aprendí un poco a jugar, un poco, entre comillas. Y es que en las Day la da la vuelta. Pero hemos dado a ustedes qué les pasa con en las Day. De verdad, es que no lo entiendo. No lo entiendo que irá haber ido por aquí. No, no. A ver, a diario, en plan de lunes a viernes, no. Vale, porque no puedo. Pero sí que prometo venir los viernes. Que los viernes es como un poco más de desahogo. Ese día es como más, bueno, pues ya mañana no hay que levantarse temprano a trabajar, ni a estudiar ni nada. Así que los viernes, sí. Pero los demás días, no. Que apaga el Wi-Fi y no permitas que juegue a las Day. No. A ver, nos vemos en situación. Vale. No me acuerdo cuándo fue la última vez que jugué a las Day. Sinceramente no me acuerdo. Así que a ver qué tenemos por aquí. Por lo que vi ayer, sigue todo igual. No sé. Yo lo veo así como que no han cambiado mucho. Díganme si alguno ha jugado a las Day y se han puesto algo nuevo. O a lo mejor ya han abandonado el juego para siempre. Díganme también si hoy en el juego es muy alto, porfa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No han cambiado nada. Vale. A ver. No sé. ¿Tiene algo de un calendario? Temporada 25. Van ya. Creo que lo único nuevo es lo del laboratorio. Y creo que algo en el sector 7. Pasaron 50 años y se verán igual. El laboratorio y los saqueos cambiaron. Vale. Con suerte te puedo ver y veo esto. No, mis ojos. No puede ser. No puede ser. He vuelto, pero he estado con las Day. Vale. ¿Esto qué es? A ver. Póngame situación. ¿Saqueo? ¿Saqueo de qué? ¿A personas o a random aquí que te salgan? Calendario de eventos. Bonificación diaria. Creador de perros. Hoy al parecer toca Casa Mayor, ¿no? Porque es 29 de julio. El evento durará 5 días. No he dado idea. Bonificación diaria. A ver. Voy a ver todo. Hoy. Ahora hay eventos casi diarios. ¿En serio? Uh. Creador de perros. Los cachorros crecen un 100% más rápido. Ah, yo tenía cachorro. Prioridad aumentado. Tener un amigo fiel. Mira, te dan puntitos. ¿Y esto qué es? Bueno, no combinamos. A ver. Es que esto para mí es nuevo. Me siento como si acabara de entrar en el last day por primera vez en mi vida. Lo juro. Completo los encargos de Horace. El comerciante. Gana llaves. Un día, un nuevo día, una nueva oferta. Si puedes saquear bases de bots aleatorias y si ellos aleatoriamente atacan, generan venganza. Ah, vale. Son bots. Fin de semana laboratorio del puerto. Vale. También lo miraremos. A ver. Prueba suerte. El evento está a punto de comenzar. 31 de julio. Vale. Y suministro. A ver. Pero no me deja. Ah, sí. Vale. Pues vamos a coger una mochilita. Que yo creo que no tenemos mochilita, eh. Ya saben que las perdemos siempre. Vale. Ok. Pues, bueno. Este es el calendario. Temporada 25. Supongo que será el pase. Que no tengo ni idea. No sé. ¿Empezaba hoy el día? Anteponada, eh. Y me parece que ahora venga gente diciendo. Hay bots. Tía, muerdas. Nunca me lo dieron. Fíjense que nunca me lo dieron. No me lo dieron los drops. Me lo dieron. Vale. Acto 1. Refugio perdido. La vida no para. Y en el páramo aparecen nuevas oportunidades con más frecuencia que infectados. Pero nunca se sabe a dónde te llevará el camino en busca de un sueño. Recompensa. Ballesta. Gramófono. Estantería. Danza llamas. Y modelo simbiosis. A ver. ¿Cómo? Vamos a ver qué es esto. ¿Qué estás contando? Moda historia. Es que esto parece moda historia, ¿verdad? Bueno, de hecho lo pone. Búnkers del ejército de historias. ¿Qué no me deja hacer esto? Vale, 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 madre mía. Bien de cosas. Luego aquí tenemos, pues... Bueno, espérate. Esto lo han cambiado. Yo iba a decir. Aquí tenemos las cosas que tal, pero no, no. O sea, tenemos lo mejor que es lo de pagar. Temporada 25 que también de pagar. Pagar. Todos pagar, 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 pagar. Bip. Oh. Oh, bip. No sé. El buzón. Madre mía, el buzón. Ni me acordaba. Las tres mochilas tácticas. Hostia, la ropa esta, tío. Me acuerdo yo que a la soma le daba un parraque. Cada vez que me ponía la ropa esta. Oh. Oh. Madre mía. Madre mía. Vale. Fíjense, tengo 510 monedas y son 30 de raciones. Algo sí me dieron por ser... No sé qué cosa. No sé qué cosa. Y en la mochila que tengo. Ah, pues sí tiene mochila. Uy, mira, tiene una esquina esta. Estaba guapa. Ni me acordaba yo. Hostia, tengo hambre. Sí, no me acuerdo. La ropa que es la de en zona verde. Me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, sí. Me acuerdo de cómo me mataban cada vez que hacía eso. Bueno, yo le he de decir. Y esto va para todos los que luego vengan a ver el vídeo, ¿vale? Que yo soy el clan. Que voy a jugar como me dé la gana, ¿vale? Que muchos de los factores por los que yo abandoné este juego fue porque la gente al final se lo tomaba muy a pecho lo de jugar. Y te decían, ¡ay, todo otro! Y al final pues terminas cansándote. Así que yo he de decir que voy a hacer lo que me dé la gana. Que me dé igual a lo que la gente diga. Esa es la condición para volver a Last Day. Mi mente había borrado muchas cosas de este juego. O sea, vas a volver. Y no solo por hoy. A Last Day, no. O sea, no solo por hoy, quiero decir. No todos. No todos los viernes, ¿vale? Ya les digo que esto va a ser en plan. Pues sacaré a sorteo qué juegos quieren. Y los más votados pues los jugaré. Si fue otra vez a Last Day, pues bueno. ¿Qué nivel soy? Pues buena pregunta, ¿eh? ¿103? ¿Nivel 103? No, porque soy muy mala. Vale. Vamos a buscar algo de comida. Porque... Realmente tengo hambre. ¿Cómo era para abrir? ¡Hostia! Espérate. No sabía que tenía arma. Vaya por ti. ¿Cómo era para abrir las cosas? Vale. Vale. Aquí... Mira, tengo zanahorias. Está poniendo. Me voy a dar cuenta. Me viene una zanahoria encima. Hostia, es que recuerdo de Vietnam. O sea, en serio. No es por hacer un feo a alguien, si ni mucho menos. Pero es que no se me da. Mi inventario. Ah, en el tabulador. Vale, es que me quiero poner esto aquí. Y el arma no me la voy a llevar. Obviamente. Porque no. Vale. A ver. Vamos a mirar qué tenemos. Porque no me acuerdo qué teníamos. Armas. Bastantes. Me gustaría ir a algunos sitios. Por ejemplo, el búnker. A ver si me he dejado cosas ahí. En verdad, nivel 5 era la pelea de ladrillos. Mira, aquí tengo ropa y mochilas. Voy a ordenar esto un poquito. Es que yo no sé. A lo mejor tendría que mejorar. Sí, estoy pensando. Tendría que mejorar las cajas. Porque las veo como muy pequeñas. Para que te piden cosas. Venga, sí. Si voy a jugar a este juego me lo voy a tomar en serio. Vale. Ay, mis perritos. Es verdad que daban como más posibilidades. ¿Verdad? Pues tenemos que ir a por comida. No sé si tengo armas como para hacerme a lo mejor cualquier tontería. Mira, pues esto. Recuerdenme cómo era. La danza, ¿no? Vale. Voy a poner esto aquí. Nos vamos a matar ciervitos. Y hervitos porque vamos a traerle comida a los perrillos. Que se supone que ahora crecen el 100%. Cuando llegas al nivel 150 puedas saquear bien. ¿Qué das otra? Este juego lo que no me gustaba era eso. Que tienes que estar saqueando gente. Y me acordaba ya de esto. Muy bien. Buah, ahí viene. Ahí viene periquillo. ¿Cómo se ha matado aquí? Ahora el espacio. Muy bien dicho. De manera que me hayan entendido. Yo voy a jugar a mi manera. Si a quien no le guste, adiós. Necesito ciervos. Aquí tiene muchos ciervos, ¿no? No me acuerdo. A ver. Mira, comidita. Por si al final... Es que... ¿Sabes qué? Mira. Yo de momento... No voy a estar... Que si buscando al comerciante que si tal. Voy a hacerlo de... ¿Qué dicen? Que... Estaba aquí al río... Ahora mío. ¿Qué? Si cría a los perritos. Por lo mejor. Pero es que yo no encontré ningún ciervo. No sé si había uno por aquí. Mira uno aquí. Voy a dar toda la vuelta. Sí, yo había visto uno. Pero no sabía dónde. Y empezamos. Ah, lo que tenía la set, creo. Vale. Esto, esto. El puero no me importa. A ver. ¿Acostumbras a jugar con el teclado? Madre mía. Hostia, que ya hay. Una convención de algo. Hostia. Quítate. Y yo... Ay, espérate. Vamos a ver qué hay aquí. Mira, comida. Vale. Tenemos dos de carne. Como no sé si hay más ciervos, me voy a ir a otro sitio. Este aquí es lo tonto. Ni me acordaba ya. Vamos a buscar... Nuestro objetivo es ciervos. Vale. No zombies. Ni cajas tampoco. Porque necesitamos carne. Que yo sé que necesitamos bastante. Porque creo que tengo por lo menos cinco perritos. Pero bueno. Como no me acuerdo cómo está. De grande. Es decir, que no sé si a lo mejor con poquito ya crecen o cómo es. Pues no sé cuánto llevarle. A ver, observatillo. Observatillo. ¿Dónde está? Observatillo. Aquí son zombies. No me he recuperado la vida. Vale. Por aquí no hay nada. Uy. Mierda. He comido. No quería comer. Que le da la tecla que no era. Que me he equivocado. Sí. Lo que no sé es que sí. Que todavía está el clan. Si es que todavía está el clan. No tengo ni idea. Si alguien lo borró. ¿Se acuerdan del clan? Ese clan que nos daba quebraderas de cabeza a todos. En ese clan. Uy. Servatillo. En el que nos robaron. ¿Tú quién eres? Porque, hombre. Si te vieras para acá. Ven en favor. En el clan de Sergio. Es verdad. Servatillo, vente para acá. ¿Ustedes se acuerdan de ese robo que nos hicieron? Increíble, pero es cierto. ¿Cómo nos dejamos engañar? En un directo, ¿eh? Joder. En el puto servatillo. Vuelve para allá. A lo mejor y todo me hace un favor. Ya te voy a decir. No. No me hace ningún favor. El servatillo, ¿eh? Ese está en mala posición. Así que me voy a ir para acá. A ver si encontró otro. La teoría dice que tiene que haber más. Ahora viene este para acá. ¿Pero quién te ha llamado? Yo no te he llamado, tío. De verdad. Ay, coño. Me he ido. No quería irme. A ver. Hola, Jack Riverson. Jack Riverson. Sé que eres una chica. Pero tengo tan mala memoria. Que no recuerdo bien. Sé que tú te empezabas por M. Y sé quién eres, ¿eh? Ojo. Lo siento. Hace mucho que no estoy por aquí. Y no me acuerdo ya. ¿Qué tal estás? Muchísimas veces pasarte, ¿eh? Por cierto. A ver. Ahora te leo, Johnny. Que es que voy a ver dónde me he dejado el ciervo. Por Dios. Aquí se ha ido el cabrón. Nada, tío. Tampoco pasa que esta mañana es cuando un jodido ciervo. Malta memoria de pez, tío. Vale. Voy a ir por aquí corriendo. Que no pasa nada. Porque los cervatillos normalmente se esconden como por las esquinas. No, no, no sé. Estoy probando nombres, ¿eh? ¿Era Melody? ¿Ya ha acertado? Ay, no lo puedo creer, en serio. Tenía el nombre, pero no quería decirlo porque digo, a lo mejor de todo, ve aquí, ve que me encantó. Pero bueno, pues probad. Pero es verdad que me acuerdo. O sea, te digo, para los nombres son muy malas. Pero sí recuerdo a las personas, ¿eh? Ojo. Cervatillo a la vista. No te vayas para allá, cabrón. Y sé quién eres. No lo voy a decir por si quieres estar en el incógnito. ¿Vale? Pero sé quién eres. Cervatillo, por favor, puede venir usted para acá. Que solo hay uno en todo el mapa. Por favor. Se ha ido porque dice que tiene miedo. Dios, ¿pero esto qué es? No, no, no. Habrá otro por aquí. Me la juego. Bueno. Ah, es un lobo. Ah, pues mira, también me vale. No, no, es bueno. No quería la madera, pero vale. Mira, el lobo también me valía. Ni me acordaba ya de los lobos, gente. Ni me acordaba. A ver. Vale, estoy dando mal vueltas con un tonto. Y como no sé si me... Ah, aquí hay alguien. Hay alguien, sí. Hay un lobo. No. ¿Te mato a ti? De verdad son fáciles. No sé para qué me escondo. No sabes, pero bueno. Ay. Perdón. Perdónenme usted. Hostia. Vale. Por favor no quiero estar perdiendo el tiempo contigo. Me voy. Poco más. Le vamos a poner cuatro aquí. Vale. Y vamos a ver cómo van los perrillos. Vale. Bueno, tenemos este que está... Bueno, este ya no va a crecer más, obviamente. ¿Estos son horas? Sí, ¿verdad? Madre mía, pero si le queda una vida a todos estos. No tengo ninguno bueno. No sé por qué está así como... Hola. Este es una caca. Él tampoco. Linda. Tampoco. Él tampoco. Es difícil. Difícil que salga alguno de aquí. Ve a ver si tengo carne. Porque no creo. Pues mira, han sobrevivido, ¿eh? ¿Quién lo diría? Dos mil años más tarde. ¿Qué es la memoria? Podríamos irnos a por roble. Venga, vamos a ir a por un poco de roble. Este que hay peña aquí, ¿verdad? La moto, mami. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wey! Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Que no entienden. Vamos a buscar los roblecillos. Que no sé dónde están, por cierto. Roblecillo, mi amor. ¿Dónde están? Joder. Tendré que ir por aquí. Para no alertarlos. No se ponen cerca, ¿sabes? Ah, me voy a dar puntos. Hay que ir con cuidado. Y en cuanto nos disparen, nos vamos, ¿vale? Ya tenemos para un... algo. Joder, qué tenso es esto. Ya cuando me haga otra vez al juego, ya pues iré más confiada. Pero de momento es que es un poco duro. Ay, tendría que ir a un bot. Ah, vale. Pasamos desapercibido. Vale, hay una caja de entrada, entonces. Guau, aquí creo que me la juego demasiado. Mirá, estoy jugando, pero vamos. ¿Cómo me la ha jugado? ¿Cómo me la estoy jugando? ¿Cómo me la estoy jugando? No le tengo más. Hostia. Vale, ese de dentro no lo puedo coger porque está muy cerca de ellos. Vamos a dar la vuelta y vamos a salir al cofre que dice Johnny. Uy. A ver si así... Conseguimos más roble. Porque ese no... Aquí estoy, madre. ¿Tengo alguien cerca? No. ¿No? Estoy muy cerca de él, ¿verdad? No me veas, por favor. Vale. Voy a intentar coger la que da el árbol. Me ha dado rabia, no me la he podido coger. Vale. El muerto ese no lo puedo coger porque... Me da cosas. Que estamos cerca de él. Encima de eso, ¿sabes? Que es que... ¡No! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Nos vamos. Prefiero irme. Prefiero irme antes de que me vean. No sé si es que van en moto, no tengo ni idea. Pero bueno, nos hemos llevado más que sea tres arbolitos. No está mal. ¿Cuánto hemos conseguido? Pues seis. Esto es una mierda. Esto es una miseria. Muy serio. Trece, venga. Con trece yo creo que llevamos. Vale. Vamos a comer uno. Esto lo podemos borrar. Porque tengo muchas en casa y hoy ya paso aquí. Vale, a ver aquí. ¡Buf! Ese era. Entrabas y te mataban. Ah, joder. ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que era. No sé. Vale. Ese tiene un enemigo. Veamos al final. Por si acaso que sea alguien ahí extraño. Aquí tenemos otro. Vale. Sin problema. Si vamos a estar los que están solitarios, mejor. Vale. Joder. Es que me parece sobre injusto que te den solo dos de leño. Por cada árbol. Dos. Y moja toda la vida, ¿sabes? Vale. Nos queda por lo menos dos más. Uno que hemos visto abajo que está rodeado. Y otro que posiblemente esté por aquí. Lo tenga anillos o algo del estilo. Seguro. ¿Qué susto tengo? No me acordaba de esto ya. Alma rota. Oh, oh. Vale. Ah, vale. Vale. Aquí tenemos dos. Perfecto. Dos, no. Tres. Ojo. Que con esto ya no podemos ir. ¡Oh! ¡Corre! Oh, ¿por qué entras aquí? Ah, es que están ahí. Vale. Polinesios. Es que estoy dando toda la vuelta otra vez. Ni merece la pena. Hay un zorro, no pasa. Tengo que estar dando toda la vuelta porque el caballero es así. Nena, mira. Aquí ya van a venir igual, ¿no? Me refiero a los... Estos. Ahí es. Al parecer vienen igual, ¿no? Vamos a alertar a los antes. Voy a poner la otra. ¿Qué es esto? Para mí. Vale. Nos queda este de aquí. Hay una cajita. A ver si podemos coger la cajita. Me paso. ¿Cuánto nos queda de...? Bueno, nos queda nada. Pues como no nos queda nada. Y para coger otro árbol, no sé dónde está. Primeramente. No tengo ni idea. Bueno, voy a coger esto y esto para comer. ¿Y esto por qué? Sí, porque es agua. Tornillos. Bueno, tornillos puede. Tornillos puede que sí, que sea necesario. No te digo yo que te quedaba. Eh, así un poco. Hostia. A ver. Mira, vamos a intentar este. Vale. Total. Ya solo nos queda uno hecho. Y este aquí. A ver si no está con el hecho que tenemos. Yo creo que sí. ¿Qué nos queda? Ojo. Vale. Vamos a dejar. Esto aquí. Luego. Este aquí. Las maderas. Las maderas. Ponemos este y este. Bueno, ya tenemos otro más. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Los tornillos. Tengo que un poco, pues, memorizar. Aquí sé que no estaba. Bueno, está aquí. Esto aquí. Las armas las llevo encima. Y el hacha la voy a guardar. Por si me voy a hacer otra cosa para no perderla. Solo todo eso. El hacha aquí. Vale. Esto sí me lo puedo llevar para coger madera. Y esto como otra arma secundaria. Porque ya me estoy quedando sin arma. Voy a ponerme esta aquí. Ay. Y la comida aquí. El agua dejada aquí. Vale. Pensaba que iba a ser más frío o algo por el estilo. Por eso me puse esta ropa. Ay. Pero. Me lo voy a quitar. Voy a poner esta otra vez. Y esta. Y. Me voy a poner este gorro. Por ejemplo. Wow. Pensé que me quitaron. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No sé si tengo botellas aquí ya llenas. Así. Este para ti. Vale. Comida no tengo. Y. Vale. Pues nada. Claro. Yo no tengo ese borno. Va a ser imposible conseguirlo. Pues nada. No pasa nada. Muchas gracias. Yoni. Molto gracias. No quería ir a un perro. Tío. Jolín. Yo que quería. Quería darme un perrillo. Para que me dieran punto. Qué mal. Vamos a ver. Qué hemos hecho. Sería bien saberlo. De historia. No hemos hecho nada. Eso seguro. Pero tampoco sé cómo se hace. El inventario. El horno que tú dices. No tengo ni idea. Cuál es. Aquí. Este. Vale. Guau. Veces que te piden una barbaridad. Veinte. A ver. ¿No va a tener que hacer? Sí. Vale. No pasa nada. Lo hacemos la próxima vez y ya está. Comprar. Ah, que lo puedes comprar en todo. Qué fuerte. Vale. Pues lo hacemos. Pues lo hacemos entonces. Sin problema. Vale. Lo que te está contando. Bueno. Hemos conseguido puntillos para casi la escopeta. Casi. Aquí no tenemos ninguno. Ah, vale. Entonces por hacer cosas te dan recompensa. No está mal. En el calendario no hemos hecho nada. Si no, nada más para de prueba suerte. Y la bonificación diaria que nos la dieron ya. Y poco más. Vale. Pues nada. Yo cuando tenga tiempo me pondré a seguir. Si algún día pues me da por ponerme aquí directamente. No me lo voy a descargar en el ordenador. O sea, en el móvil te digo. Téngalo claro. Ay, el bunker. Hay que saber el código, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. No. Hay que saber el código para entrar en el bunker. Pero yo lo que quiero es buscar mis armas. ¿Vale? Así que. Para el próximo directo que haga de la day. Aunque me meta ahora. No voy a meterme. Porque quiero enseñar las armas que tenga. Vale. En el próximo directo les enseño las armas. Intentamos hacer el horno este de fundición. ¿Vale? Para poder ya ir creando otros materiales. Y nos hacemos el bunker. Vale. Recuérdenmelo porque a mí se me va a olvidar. Pero vamos. Eso es bueno. Para los puntos de beta. Matar a todo lo que se mueva en las zonas. Y bunker. El solo bunker te sube desde el principio. Haciendo los dos pisos. Y tres. Sabes que nadie le dio. Dijiste del paso. Madre mía. Vale. Pues ahí. Lo dejo caminando. Wow. Qué mal se me ve. Porque es de noche. Gente. Me va súper mal. Madre mía. Pues nada. Que espero que les haya gustado. La vuelta esta que hemos tenido. Yo me he pasado súper bien. Juego de Fall Guys. Me he pasado muy bien. De verdad. Pero muy bien. Muy buenas a Instagram. Justo bien. Cuando ya nos vamos. Muchísimas gracias por pasarte. De verdad. Te lo has pasado bien. Yo me he reído. Me he reído con el Fall Guys muchísimo. Aunque he llorado. Las cosas como son. Y ganar de ahí. Pues bueno. Ha sido una vuelta. Y ya veremos. Ya veremos si lo traemos siempre o no. Bueno. Ya saben que de seguido. En plan. Todos los días no puede ser. Pues porque cuando no trabajo. Estudio. Cuando no lo mismo. Así que no puede ser. Pero sí que vendré. No le pasa nada. No pasa nada. Y nada. Lo importante. Es que han llegado. Eso es lo importante. Así que no se preocupen. Porque si todo sale bien. Ya les digo. Si todo sale bien. Estaré el viernes que viene. Si me siguen en Instagram. Pues ya saben que yo aviso. Vale. Igual que he avisado para este. Avisaré para todos. Para que no se lo pierdan. Y sobre todo. Para que luego no digan. Que a lo mejor. A veces que no hay satisfecho. A las cosas así. Voy a avisar siempre. Porque como solo es un día a la semana. Pues que menos. Y yo te he leído. Que es lo que importa. Así que bueno. Pues nada. Agradecida estoy. De que. De que se hayan pasado por aquí. De verdad. De que hayan estado aquí. Acompañándome esta tarde. De. Yo espero que se lo hayan pasado bien. Porque yo me he pasado muy bien. Y por cierto. Como hoy no me puedo jugar a todos los juegos. Porque me hubiera gustado jugar. A todos los que salieron. Elegidos. En Instagram. Pero. Hemos jugado a dos. Por lo menos. De los más votados. Estén atentos. Porque cada vez que haga directo. Les saldré a encuesta. Vale. O sea que. Si votan. Pues por lo menos. Que sea algo que les guste. De verdad. Vale. Y nada. Muchísimas gracias. Por estar. Por votar. Por apoyar. Y. Por supuesto. Esto no acaba aquí. Ya saben que será un fin de. De directo. Porque hoy hemos estado por aquí. Y mañana estaremos con Monkey. Así que. Si no les siguen. Muy mal. Ya están tardando. Porque mañana estará él por aquí. Y nada. Pues. Para mí ha sido muy divertido. De verdad. Me ha encantado. Y por supuesto. Antes de irme. Ya saben. Los juegos son todos cooperativos. Todos. Así que. Estén atentos. Si van a votar a alguno que les gusta. Y está gratis. O lo tienen. No olviden pasarse. Porque yo estaré por aquí. Para jugar con ustedes. Que me han pasado súper bien. Hoy. De verdad. Así que nada. Un besazo. Y hasta la próxima. Chao.